... Bien, Diego Ferreira lo que decíamos. La verdadera fiesta del fútbol que se va terminando con estas imágenes que nos van marcando el aplauso de la gente de alma fuerte y la vuelta olímpica de un abonado como la sociedad deportiva del otro. Sí, una vuelta olímpica que tiene también ese merecido daño de aplauso de la parcialidad de alma fuerte con una hinchada que ha mostrado también ese respeto previo más allá de la confianza que le tenían a este conjunto que en algunos momentos y uno más lejos en aquella llave ante el trébol titubeó y daba la sensación de que quedaba en el camino. Es un equipo que no ha doleado, no ha sido tremendo como en otros momentos y en otras oportunidades pero es un equipo compacto que ha sabido acomodarse desde ese doble 5 de Farchetto y Colimedaglia para después ser de mitad de cancha hacia adelante un equipo absolutamente aceitado con un Pérez que no estuvo en la ida y que hoy apareció y nos mostró por qué fue condecorado hace poco por los colegas de la zona norte como el mejor de aquella zona. Es verdad Diego, un equipo de altos puntos si nos vamos con el arquero de Novarese que deja el fútbol si nos trasladamos a ese no te gusta y el gordo número 2 que tiene como Sebastián Alfonso en el que la lucha lo que marcaba vos en la mitad de la cancha creo que basa todo su potencial de ahí hacia adelante cuando aprieta el acelerador en este estratega que es Nicolás Barbero desde hace varios años de Juan Pablo Mari y después también de Jarin Dautoro Pérez en Piana, en Deueña este reconocimiento. Está el presidente de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco el señor Maeste va a hacer entrega de nuestros juegos y también ahí nosotros vamos a mostrarle todas estas imágenes. No puedo ser Mauricio un golazo de tu parte mirada del público como lo mismo les agradece una gran campaña. Sí, bueno, lamentablemente no nos tocó ganar nos quedamos con las ganas de ser campeones pero bueno, tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos y la gente por eso nos agradece. De cualquier manera un equipo experimentado enfrentaron pero no hubo tanta diferencia excepto quizás en un segundo tiempo a Nodino pero por lo demás una interesante finales. Sí, sabíamos que jugábamos contra un gran equipo que está acostumbrado a jugar a estas finales bueno, estuvimos ahí cerquita estamos hace dos años en el pelotón de los primeros y bueno, eso nos deja tranquilos y en cualquier momento se va a dar. Una interesante base para lo que será el argentino sé que no es un dato menor. Sí, nosotros tenemos que seguir trabajando con humildad por ahí los equipos del norte siempre son un poquito más poderosos pero estamos ahí estamos cerquita y por eso estamos agradecidos a la gente y a todo el cuerpo técnico y a los chicos que hicimos un gran papel. Gracias y felicitaciones igual Mauri Gracias a ustedes hasta siempre Lautaro Pérez realmente una gran tarde imparable en el primer tiempo y la definición sobre el final qué alegría Bueno, muchas gracias y no, no esto se debe al gran equipo que hay el gran grupo y el gran compañerismo somos todos figura acá y tiramos todo por el mismo lado eso es lo importante Te vimos imparable en el primer tiempo especialmente con esa jugada donde viene el gol de Mari y después los dos goles tuyos Bueno, sí qué sé yo es algo característico de mi juego justo me dejaron me dieron espacio y lo supe aprovechar de la mejor manera pero te vuelvo a repetir si no tengo los compañeros que tengo al lado no sería no sería lo que soy y no hubiésemos ganado esto Lautaro la importancia también de la experiencia para trabajar esos últimos 20 minutos cuando se venían más fuertes cuando tenía la pelota pero no profundidad Sí, sí creo que que tenemos individualmente tenemos grandes jugadores y los últimos minutos de contragolpe los subimos supimos aprovechar y pudimos liquidarlo en el último minuto Muchas gracias No, gracias a ustedes No pudo ser Lucas pero una gran campaña un subcampeonato que realmente se debe valorar Sí, la verdad que sí nos encontramos con un equipo que bueno ya todos conocen quién es de voto y saben quién es de voto se le planteó un partido allá que se le jugó de igual a igual teníamos un punto en el bolsillo y se nos escapó en la última pelota pero bueno acá salimos a jugar también de igual a igual nos encontramos con un gol tempranero de ellos y tratar de salir a buscar el resultado que era lo que lo que nos depositaba en un tercer partido así que no se nos dio no se nos dio nos encontramos con un equipo que se planta bien en la cancha juega el fútbol y bueno le jugamos de igual a igual que eso creo que es fundamental y para resaltar de más fuerte Por allí ingresaron tanto en los primeros 10 minutos del comienzo como del segundo tiempo un poco desconcentrados y eso por allí entre un equipo experimentado se paga caro, ¿no? Sí una de las cosas que se había hablado de voto no te da margen de error de voto no te da margen de error estas instancias no te da margen de error cualquier equivocación la vas a buscar dentro De cualquier manera una fiesta hay que valorar con toda la sensibilidad de lo que ha ocurrido en el país futbolístico que ha vivido la gente la familia de uno y de otro lado Sí, la verdad que yo esperaba esto yo esperaba una fiesta del fútbol creo que se dio un partido bueno con muchos goles y bueno cada uno vino a alentar a su equipo y bueno es bueno que esto termine así aplaudiendo al que salió campeón al mejor equipo Lo hablábamos con Peñalosa con Mauri Vieto con referentes del plantel la importancia de esta base para lo que será la participación tricolor en el argentino C La verdad que sí es una experiencia linda y bueno hay que afrontar un campeonato distinto y bueno nos va a dar la posibilidad de seguir creciendo Gracias y de cualquier manera felicitaciones Gracias a ustedes Hasta luego Ahí va el aplauso Diego para la copa y el subcampeonato que no es poca cosa aunque dice que a los seguidores nadie se les recuerda llegar después de 12 años en equipo de la zona sur y la muestra el Mauri Vieto a su hinchada Hoy el segundo aquí muestra que tiene una valía y es cuantioso el éxito de ser subcampeón desde aquel largo tiempo desde aquel recuerdo del Canario Fortín Esport Club aquí alma fuerte con el aplauso con el aplauso y ese gesto de emoción que dejan traslucir en sus rostros a algunos hinchas de alma fuerte habrá que dejar caer esas lágrimas los hombres también lloran alma fuerte subcampeón en el recuerdo seguramente de los memoriosos de los que no están y forjaron esta institución que hoy está en ese segundo escalón llegando al final de la temporada en lo más alto ante un rival superlativo como devoto es verdad Diego cuando están todos los medios muchos medios de prensa congelados esta final y que lindo que es que otra vez la zona sur vuelve a ser protagonista ¿no? que se vengan y que se hable de todo esto está guardando Ricardo Maestri con la copa en la mano esperando que llegue el Nico Barbieri para recibirla una vez más la sexta vez en 10 años los dos subcampeonatos para la sociedad deportiva de voto va todo el equipo verde esperando y aguardando al resto de sus compañeros como le fue un equipo que en los difíciles apareció recordar cuando el agua le llevaba al cuello en aquella definición y quedaba afuera ante la asociación deportiva de Aramado en esta etapa y empezó a sacar la chapa de candidatos y todos decían se viene la sociedad deportiva de voto y vaya si se vino se vino si señores para que hoy en la ciudad de las varillas precisamente y en este domingo cuando se saludan los dos arqueros barrio nuevo y me parece y esperando y aguardando la entrega del trafego para la coronación en un momento de silencio total en este parque tricolor que va a explotar cuando el presidente de la liga regional Ricardo Maestri que está el martes precisamente aquí con la cúpula de la liga para diagramar los campeonatos del año 2014 ahí está Juan Pablo Mari ahí está Medarese ahí está Alfonso ahí está Pérez ahí está la sociedad deportiva de voto y ahí está el hombre que hoy deja el fútbol la actividad deportiva los trofeos de la mano de la sociedad deportiva de voto y aquí sí señores cerramos esta transmisión de hoy brillante el trabajo y el esfuerzo con estas dos cámaras una vez más del equipo deportivo de ese TV2 y el canal cooperativo con Mario Cadeana trabajando junto a Fernando Morali desde el mismo campo de juego todo lo que nos impone el decano con la edición la compaginación y la cámara principal se va hasta el próximo 26 de enero cuando vuelva la actividad pero a través de alma fuerte con el torneo argentino amigo de regator un gran abrazo un feliz año y nos estamos reencontrando con esa promesa para el 2014 los trofeos y las copas en alto salud campeón sociedad esportiva de voto una vez más del fútbol de la liga regional de San Francisco por su comprensión y respeto gracias y hasta cuando el fútbol nos vuelva a convocar So give me more, more Till I can't stand Get on the floor, floor Like it should